Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos como sigue. Mi madre se quedó embarazada de mí hace 37 años. Mi padre es casado y tiene cuatro hijos. Él engañó a mi madre diciéndole que era divorciado. Nunca he contado con él. Suele verme cuando tiene cargos de conciencia. Él piensa que yo debo aceptar la situación y punto. El que me oculte ante el mundo no piensa que está mal. Actualmente estoy felizmente casada. Tengo tres hijos hermosos y abrí las puertas de mi casa a mi padre tratando de mejorar la relación y limpiar mi corazón. Pero él es muy frío. A mis hijos los conoció porque yo se lo pedí. Realmente no veo verdadero amor de él hacia mí y mucho menos hacia mis hijos. Quiero saber cuál debe ser mi comportamiento y relación con mi padre que no ofendan a Dios. Pues actualmente he preferido alejarme de él para no seguir sufriendo y no seguir sintiendo su frialdad y fingido cariño. Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, nos entristece que a usted le haya tocado soportar tanto. No es justo que ningún hijo sienta que carece de amor y de aceptación cualquiera que sea su edad. El hecho de que usted tenga 37 años no quiere decir que el dolor deje de sentirse. Al parecer usted es una mujer atenta y amorosa que se preocupa por hacer lo correcto con relación a su padre biológico y lo correcto a los ojos de Dios. La felicitamos por su actitud a pesar del dolor que siente. Usted es una persona que tiene la madurez necesaria para evitar que sus emociones determinen su conducta. Sin embargo, hay algo en que está equivocada. Usted nos ha dado la impresión de que cree que su padre biológico debiera formar parte de su vida a pesar de la manera en que la trata. En eso no estamos de acuerdo con usted. Ese hombre aportó el elemento biológico que le dio a usted la vida, pero de ninguna manera la ha tratado como lo hace un verdadero padre. Usted no tiene ninguna obligación ni razón para volver a verlo ni seguir siendo objeto de su frialdad. Y en definitiva, no debe exponer a sus hijos a su indiferencia. Sin embargo, no va a ganar nada con enojarse, tratarlo malo, guardarle rencor. No hay duda de que a usted le sobran motivos para sentir enojo y resentimiento, pero bien sabe que esas emociones son negativas y no agradan a Dios. De modo que así como Dios está dispuesto a perdonarnos a nosotros por todas las cosas horribles y malvadas que hemos hecho, también usted debe perdonar a su padre biológico. Pero tenga por seguro que el perdonarlo de ninguna manera quiere decir que usted debe permitir que él la hiera a usted o lastime a su familia una y otra vez. Usted puede tomar la decisión de perdonar y luego recordarse a sí misma cada vez que piense en él que usted ha optado por perdonarlo. Pídale a Dios que la perdone por cualquier pensamiento pecaminoso y que haga que sus malos recuerdos se vayan desvaneciendo. Le deseamos lo mejor, Linda y Carlos Rey. El consejo completo que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición puede leerse con solo pulsar el enlace que dice caso 133 dentro del enlace en conciencia.net que dice caso de la semana. Para obtener este mensaje por escrito pídalo según la fecha de hoy a la asociación hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 926-28.